Baby, I'm thinking maybe you were always a piece of shh You're wrapping a dirt on everyone's, girl, you know how to be a dirt ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, comenta, alejale, uh So nice to meet you, you say we should go and get away Now, if you wanna turn it on, look at a light and después hablamos If you wanna turn it on, look at a light and después bailamos Oh, un, dos, tres, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, dos, tres, la, 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 la Baby, just cause I'm talking, let my love be, he's a mine If love's a can, let me play a million times Oh, baby, give me to me, I'll be good company Baby, my name If you wanna turn it on, look at a light, dan después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, dos, tres, la, 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 la ¡Gracias!